Yo he elegido compartir en este espacio una mirada de larga duración sobre el oficio de historiador y historiadora a lo largo del tiempo. Entonces, quiero compartir con los colegas, con las colegas, con los estudiantes, cuáles han sido los cambios en la manera de escribir historia a lo largo del tiempo. Entonces, voy a proponer la manera de escribir historia a mediados del siglo XX y cómo se está escribiendo la historia actualmente. En este sentido, ¿cuáles son esos cambios? Bueno, esos cambios tienen que ver con que se han ampliado los espacios de escritura y de difusión de la historia. Estamos acostumbrados y de hecho sigue estando todavía presente una historia escrita desde Buenos Aires, digamos, que quienes somos del interior no nos sentimos representados. Entonces, de hecho, este congreso es una muestra de esos otros espacios de escritura y difusión de la historia. Entonces, los cambios tienen que ver fundamentalmente con esa descentralización. Ya no leemos únicamente la historia producida desde Buenos Aires, sino que se está produciendo desde muchos espacios, desde las distintas universidades y también, digamos, la historia está muy presente en el discurso de todos los ciudadanos. O sea, la historia no es monopolio de los profesionales, sino que toda la ciudadanía tiene una opinión histórica, piensa que la historia fue mejor o peor y que la historia tiene que ver con el futuro también. De acuerdo a cómo analicemos la historia, estamos pensando qué futuro imaginamos para nuestro país. ¿Y esto marca también una modificación en las temáticas que se abordan? Sí, sí, sí. Se han incorporado nuevas temáticas. Rápidamente pienso en historias desde la perspectiva de género, estudios de las mujeres, digamos, estudios de los sectores subalternos. Entonces, se han incorporado otras temáticas y, sobre todo, escalas de análisis. ¿Qué decimos con esto? Vincular la historia nacional con la historia provincial, con la historia local. De hecho, en las diferentes mesas es eso lo que se está discutiendo. Entonces, se plantea, bueno, así se da en Buenos Aires, pero acá en Recuarto se da de otra manera, en pueblos del interior de Córdoba se da de otra manera. Entonces, es una ampliación de temáticas, de métodos y también de fuentes. Eso es clave porque las y los historiadores trabajamos con fuentes. Si no tenemos documentos, es una mera opinión. Entonces, se ha ampliado el acceso a las fuentes, no solo escritas, sino también orales, a través de revistas. ¿Y mirándose el futuro, qué desafíos tiene el historiador, el docente de las carreras de historia? Yo creo que el desafío es seguir difundiendo lo que hacemos. Ese es un desafío importante. Y para difundir, llegar con nuestras producciones a los ámbitos escolares. Que lo que se produce en las universidades se escriba en un formato amable, ameno, digamos, para los adolescentes. Porque también, digamos, tenemos toda esta competencia, lo digo en este sentido, de esta sana competencia, del papel de las redes sociales. Entonces, nosotros decimos, en la web, uno puede encontrar mucha información, pero eso no necesariamente implica que sea conocimiento sobre el tema. Entonces, tenemos que tener criterios para ver cómo jerarquizamos esa información, cómo podemos saber que eso es verdadero, que está fundado. Entonces, yo creo que un gran desafío es difundir lo que hacemos en otros espacios e incidir aún más en los ámbitos educativos. ¡Gracias!